¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. Así es, Escribito L63 parte 1 ya salió por fin. Parece que el señor Boo se tomó un buen tiempo para cocinar este capítulo y le quedó exquisito. Así que sí, en este video vamos a analizar, bueno, no todo el capítulo, sino la primera parte en donde, ya saben, vemos a Camera Woman recordando un poco los buenos tiempos y sobre todo la parte en la que vemos a los científicos. Es muy interesante todo lo que se ve en esos minutos. Bueno, digo minutos, pero en realidad son como un minuto con 49 segundos. Así que bueno, vamos a analizar esa parte inicial, ¿ok? Esta parte inicia desde la perspectiva de Camera Woman en el capítulo 70. Vemos a Speaker Woman, bueno, inconsolable porque el Dark Speaker Man se petateó. Y a su lado está el Plunger Cameraman incinerándose por orden del señor Boom. Luego vemos otra grabación del capítulo 57 cuando TV Woman lo salvó. Aquí me hice bolas porque no volteaba a ver al Camera Simp, pero ese fue el otro Cameraman. En cambio, Camera Woman, pues se quedó viendo al Cameraman con destapacaños. Así que entendible. También vemos el capítulo 52. La primera aparición de Camera Woman, por lo menos para nosotros. Ya había aparecido antes, solo que estaba en segundo plano, supongo. Y bueno, aquí solo vemos que hace este gesto. Parece que no es importante, pero con lo que hizo la científica, pues sí. Mejor recuerden este gesto, ¿eh? En esta parte también podemos ver detrás a un ingeniero reparando a un Cameraman al que le separaron la cabeza. Así es. Por fin el señor Boom confirmó mi teoría de que, por lo menos, algunos Cameraman que fueron decapitados sí se pueden salvar. Así que, en ese caso, el Cameraman de camisa roja sí fue salvado de manera simple. La siguiente grabación parece ser del capítulo 38, con el Titan Speakerman infectado y de noche. Aquí podemos ver al Plunger Cameraman con otro traje. Eso significa que los Cameraman sí se cambian el color del traje. Este detalle es importante porque significa que, por ejemplo, este Cameraman que vemos al inicio, que está al lado del Cameraman de camisa rosa, bueno, le vamos a decir Lucky Cameraman porque, sí, su color es un poco difícil. Así que, como lo dicen en la comunidad gringa, Lucky Cameraman. Cameraman suertudo. Ok, el Lucky Cameraman tiene a su lado a otros Cameramans que parecen importantes. Y como se pueden cambiar de ropa, este Cameraman que parecía Camera Sim, pues simplemente se pudo haber cambiado la corbata. Así que, puede que sí sea Camera Sim después de todo. Sí, este detalle de que se puedan cambiar el color hace que sea mucho más difícil saber qué Cameraman estaba desde antes porque simplemente todos son iguales. Y si se cambian la ropa ya no los voy a poder diferenciar. Así que, F por eso. Pero bueno, en la siguiente escena podemos ver al Titán Cámara clásico. Este está siendo reparado. También está el Pluñe Cameraman sin una pierna. Creo que la había perdido por culpa de un Skibri. Y a su lado está el científico. Algo interesante de esta escena. Pues se puede ver unos drones reparando al Titán Cámara. Drones que no habían parecido hasta ahora. Y no sé, pero puede que sea una referencia al Toilet Tower Defense. Ya que hay una unidad pues que se ve exactamente así. Y hace la misma función casi. En la siguiente grabación nos situamos en el capítulo 14. Con el Skibri insano. En esta grabación podemos ver al Simp otra vez. Con la foto de su amada Typic Woman. A su lado está el Cameraman de Corbata Roja. Está puntuando supongo. Por si no lo saben, ese es el Cameraman que se infectó. Y luego pues se petateó creo. O no lo sé, no volvió a aparecer aún. Pero puede que vuelva. Esperen. No, ya recordé. Olviden eso último. No es que puede que vuelva. Ya volvió. Hay una escena extra en el capítulo 70. En donde podemos ver al Cameraman de camisa. Bueno, no. Corbata Roja. El que fue infectado. Y está vivo. Además, ahí atrás también está el Big Cameraman de Corbata. Bueno, no. Este no Corbata. Este es Camisa Roja. Es difícil, sí. Pero bueno, es la única forma de diferenciarlos. Este Cameraman. Big Cameraman de Camisa Roja. También fue salvado. Así que supongo que los volveremos a ver pronto. También podemos ver al Lucky Cameraman. Y bueno, ahí el Skibit Insano hace su entrada. XD. Se acaba la grabación. Aquí viene la parte más interesante. Luego de esta grabación se reproduce otra grabación. Pero esta vez vemos a una científica. Y recordemos que todas y cada una de estas son las grabaciones de Cameraman. Bueno, ok. Esta última grabación sucedió el 16 de septiembre de 1985. Esto sería como unos seis años después de que el señor Boom se volviera el administrador de Alpha Hills. Así que este experimento sucedió después de que él se volviera administrador. No sé si lo habrá autorizado porque si no, pues no sé. Porque ya saben. Él está con ambos bandos. O sea, puede, creo que, hablar tanto como con los Cameramans. Porque parece que los Skibit y Toiles también fueron sus científicos. Y los Cameramans también fueron sus científicos. Ya que recuerdan el gesto de Camera Woman. Es ese gesto alzando los dos pulgares, pues. La científica que vemos también hace ese saludo. Así que posiblemente el señor Boom nos está diciendo que por lo menos estos cuatro científicos se volvieron Cameramans. Por cierto, en el short dije que el cuarto era el señor Boom. Pero ahora que lo veo bien, pues no, no es el señor Boom. Parece un emo. Además, viendo que se pueden cambiar el traje. Podría ser cualquier, cualquier Cameraman. O Speakerman. O TVman. Así que es difícil hacer teorías. Pero, con los saludos que dan ambos. Y el hecho de que Camera Woman está viendo solo las grabaciones en donde aparece el plunger cameraman. Se supone que uno de los cuatro científicos es el plunger cameraman. ¿Ok? Y el que parece más cercano a ella es este cuarto cameraman científico. Y lo mejor de todo es que este es el único que hace el clásico saludo de los cameramans. Así que con esto, pues, el señor Boom nos está diciendo que este de aquí es el plunger cameraman. Y eran panas o algo más, no sé. Después de todo, no son hermanos, gente. Solo, solo son cyborgs y XD. Por cierto, gente, pues ya, está confirmado. Yo soy Sim de Camera Woman. Siempre le recé a Camera Woman. Dios. Y sí, también sabemos que el plunger cameraman es un emo. Es por eso que no le teme la muerte. Es un emo. Quiere morir. XD, de nuevo, es baita, amigos. Es bromita. Y bueno, con esto termina la grabación. Y simplemente quedé impactado, gente. El mejor capítulo, por lo menos en términos de lore. Porque ya estaba con ganas de lore. Además, al final, mi teoría de los cyborgs, pues, fue complacida, gente. Si son cyborgs, por lo menos esos dos. O los cameramans que como que tienen algo, rasgos diferentes. Supongo que ellos sí son humanos. ¿Quién sabe si los otros o son humanos que se fueron transformados en cameramans? O se pueden crear. Porque recuerden que también están los titanes. ¿Ellos son humanos? Bueno, ¿será que son mechas? Porque después de todo, si los científicos esquividis pudieron crear, ya saben, mechas de los esquividis. Pues, que los titanes sean mechas controlados por cameramans más pequeñitos. O T-Man Speaker Man. Pues tiene sentido, ¿no? Puede ser. Además, otra teoría que le atiné es el que los cameramans no pueden morir a pesar de ser decapitados. Todo se ha cumplido, gente. Estoy complacido con este capítulo. Además, parece que en los capítulos posteriores el G-Toilet va a ser papeado. Si no me hubiese subido al tren del G-Toilet, posiblemente ahora estaría celebrando. Diciendo, eh, se lo van a papear. Pero no. Ahora, G-Toilet deidad. Tiene una trampa, un plan que va a hacer que se pueda enfrentar a los tres titanes él solo. Yo confío en la deidad, gente. La deidad se va a papear a los tres titanes junto a Pepito y a su novio, el Astrotoilet. Créanme. Pero bueno, ya no me voy a poner a hacer más teorías porque creo que es suficiente con esto. En el siguiente video hablaremos de la siguiente parte. Quizás añado unas cuantas por los jajas. Es que ya no inhalo harina, gente. Es malo. Así que, dejen los comentarios si es que notaste algún detalle interesante. O si sabes quiénes pueden ser estos otros dos científicos. Ya saben, por la ropa quizás. Y bueno, ya es toda.